Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tengo el placer de presentar otra nueva colección de estas de Marvel del Carrefour que se titula Marvel Dark. Vamos con la intro y profundizaremos un poquito, así que démosle caña. Bien gente, hoy tenemos en el canal el primer volumen de la colección Marvel Dark. Esta nueva colección a un precio de 3€ que es muchísimo mejor la edición que esta última del Briggi Briggi porque joder, no me gustó para nada. Tengo mucha fe en que esta va a ser la mejor colección de las tres. Ya veremos al final qué pasa. Pero bueno, hoy tenemos el número 1 y tenemos a Viuda Negra de protagonista. Cuando vi la portada de este cómic pensé, uy, esto ya lo he leído y es que es este de aquí las cosas que dicen de ella. Que evidentemente este es mucho más caro, la tapa dura, el papel mucho mejor y se ve muchísimo mejor. Pero bueno, por 3€. Esta historia es una maravilla. Esta me costó a mí 20€. Pero bueno, contiene los Marvel Knights de Black Widow del 1 al 6, igual que aquí, del 1 al 6 y ya está. Lo que pasa que en este de la colección Marvel Dark, pues tiene un capítulo más. Bueno, un capítulo más. Una historieta más, muy cortita, que no es que me haya encantado. De hecho, me aparece un poco chorra. Salvo un par de cosas que me han gustado mucho y que he dicho, hostia, esto no lo sabía de nada. Que no sé por qué pasa esto, pero bueno, supongo que la gente que haya leído, pues, mucho más de esto, pues, entenderá lo que pasa y lo que es y por qué pasa y tal. Yo lo siento mucho, no. Con la primera historia, quiero decir, es una historia que me encanta, me encanta el dibujo. Creo que es un dibujo que le va perfecto a esta historia. Esta historia no tiene nada que ver, o sea, no es super heroica, no es de luchar contra seres chunguísimos, no, no. Es de luchar contra el propio Estados Unidos, porque Estados Unidos está buscando a Natasha por un motivo que no voy a revelar, pero que está puteada hasta más no poder y tiene que buscar a una niña, una niña llamada Sally Ann, si lo pronuncio bien, que ha sido secuestrada por una organización para hacer experimentos bastante jodidillos. Pero jodidillos me quedo corto y todo lo que pasa hasta el principio y hasta la resolución de este cómic es una auténtica maravilla. A mí me ha gustado mucho, o sea, de cómo tiene que a veces comerse un poco el orgullo, pero se lo come un poquito, pero después brota ese ser tan guapo que es el ser viuda negra, o sea, Natasha Romanoff, y es impresionante. A mí me ha encantado, o sea, tiene que irse, por ejemplo, a una cuba, y bueno, ahí está con Yelena Beló, va a tener que hacer algún pacto así medio chungo para que le eche un poco un cable. Y bueno, poco a poco va descubriendo cositas, se vuelve a Miami y ahí descubre otras cositas y al final pues descubre que está esta chica en tal sitio, a través de esta organización que se dedica a hacer experimentos con jóvenes y me ha parecido auténtica maravilla, una auténtica joya. ¿Qué más decir? Al principio parece que Yelena no tiene mucha importancia en este cómic, pero va a tener mucha, mucha, mucha importancia, sobre todo hacia el final, pero le iremos viendo por más o menos todo el cómic. Y además tenemos la aparición de Matt Murdock también, no aparece demasiado, pero está bastante potente en lo que sale. También tenemos a Nick Fury, que Nick Fury, hostia, se come unas leches bastante guapas de un psicópata que está como una puta cabra, y todo esto está afectado por una gente a la que Viuda Negra jodió, y bueno, pues lo montan todo y vemos como también hay política de por medio. Bueno, te vas a Cuba, te vas a Estados Unidos y hay muchas cosas de decir, oye, aquí estamos con este congresista o con este no sé cuál, sabes que hay política de por medio en este cómic, ¿vale? Y luego ya pues el final muy muy chulo, y el dibujo este, este de esta manera que lo estaréis viendo o ya lo habréis visto, me parece perfecto para este tipo de historias, porque es una historia, pues a ver, no es gore ni historias de estas, ¿no? Pero es una historia, yo creo, a mi parecer, bastante cruda, bastante jodida, y creo que un dibujo más simpático, más, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? No hubiese quedado tan bien, y me estoy contradiciendo de lo que dije en el otro vídeo. Bueno, un poco, no del todo. Este dibujo le va que ni pintado a esta historia, y oye, me parece espectacular, espectacular. Todo, ¿eh? Todo. Es que no hay un momento en el que digas, me está aburriendo porque empiezas de una manera, y va subiendo, va subiendo, va subiendo, Natasha va recopilando información de gente, tiene que hacer cosas un poco brutas, a veces, es una espía, ¿no? Al fin y al cabo. Y esta historia, volverla a releer, oye, pues me ha gustado mucho, no se me ha hecho nada pesada, porque ya os digo, es una historia cojonuda, ¿eh? Yo, al menos a mí, me parece una historia cojonuda. Y luego tenemos la otra historia, que ahora os diré cómo se llama, porque no me acuerdo. La siguiente historia se llama, No más secretos, y salieron en el Black Widow volumen 7, de los números 9 al 12, y salieron en diciembre de 2016 a marzo de 2017. Y bueno, en esta historia me gusta que salga el soldado de invierno. No me ha gustado ni demasiado el dibujo, ni demasiado la historia, porque sí que, bueno, pues es nat completamente, pero, no sé, es una historia que no me ha parecido tan interesante como la primera, ¿vale? Aquí lo único que me ha parecido interesante es que se van a la luna a buscar a Nick Fury, porque Nick Fury aquí se ha vuelto una cosa rara, o como un ente raro, que ahora lo veréis. Y el tío ahora se hace llamar el invisible, no tengo ni idea de por qué está en la luna, él está atado con cadenas, y no sé el por qué, porque no te lo explica. Pero bueno, él está aquí, y oye, parece que tiene como un poder, ¿vale? En este cómic también realmente significa, si os habéis dado cuenta, en el primer número, o en la primera historia, tiene que salvar a una chica a la que aprecia, ¿vale? Pero aquí también, al final, al fin y al cabo, va a tener que rescatar a otras chicas, que en este caso, pues, futuras Black Widow, creo yo, si no lo he entendido mal. Futuras Black Widow, entrenadas por otra persona que no sea el que dirigió la Sala Roja, sino por otra mujer que la dirigió o hizo algo parecido. Si habéis notado el mínimo cambio de plano, que no sé si es mínimo, enhorabuena, sois los elegidos. Y va diciendo de que, en la primera historia, al final, Nat tiene que rescatar a una chica, ¿vale? Y en este segundo número, también, pero en vez de rescatar a una, rescata a varias. Y dices, bueno, pues yo creo que la habrán puesto, supongo que por esto, porque se trata de lo mismo, ¿no? De rescatar a varias personas, y varias personas que están metidas, en el primer caso no, pero en este segundo, en su pasado, ¿no? Porque serían futuras viudas negras, que están adiestradas por una mujer que se hace llamar la directora, pero que no es la directora, es su hija. Y en definitiva, el primer número, pues, muy bien, porque ya había leído la primera historia, la primera historia es maravillosa. La segunda, pues, bueno, es lo que hay. No me ha matado, pero tampoco me ha disgustado, ¿no? Sí que el dibujo, pues, a mí me ha flujado un poco, pero bueno, es igual. Y la historia también, realmente la historia también. Es un primer número fantástico, y espero que los otros sigan igual o mejor, porque tenemos personajes que aún no hemos conocido en estas colecciones de cómics. Así que, si os ha gustado, por casualidad, el vídeo, espero que le des like, que os suscribáis, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, gente!